bueno eh disculpen se me cerró el fraps y bueno no tuve que volver a abrir la cosa es que ay seguimos con el let's play de batman arkham city con la siguiente parte que no sé qué parte ay me tiré bueno antes de seguir quería decir unas cosas primero que nada muchísimas gracias a toda la gente que comenta que sigue let's play a los amigos bueno los amigos unos dos unos dos trenes más de los vídeos y más saludos directamente que comenta así que bueno muchísimas gracias por comentar la mierda que digo siempre y bueno también les quería dar las gracias y yo le pregunté lo de los enema bueno nadie me dijo nada de los enema al menos ahora ahora que estoy grabando esto tal vez apenas termine de grabar vea y si me mandaron ayuda pero bueno también me habían dicho me mandaron una mierda de de la misión esa del hombre extraño esa mierda me mandaron un vídeo de ese quiero encontrar una entrada debería buscar más arriba de ventas y me mandaron un vídeo donde me decía cómo seguir con esa mierda así que bueno ya sé cómo seguir pero parece que tengo que seguir la trama principal porque supuestamente para continuar con esta mierda y tendría que ir a un lugar ahí para ser más exactos ahí y ahí no hay nada no hay nada así que creo que tendría que cómo es que tendría que avanzar en la trama principal una mierda de enigma ahí la mayoría se quedaron una cristiana g esto eso a hijo de puta están asaltando un preso fue libera también aclarar una mierda lo presupuesto político típico que solamente comentan para corregir, pero esta vez, bueno, agradezco. Sonó un teléfono, bueno, hago ya el teléfono. Preso político. Bueno, no tengo que ir a buscar el teléfono. Defone. Me gustaría decir que lo hice a propósito, pero lo hice de pura casualidad. Ay, bueno, no sé qué más decir. Ya dije, gracias a la gente que siga Let's Play. Bueno, me he caído en FPS porque estoy renderizando. En la primera parte verán que no hubo, pero no estaba renderizando. Ay, me vio. Ay, no. Eh, no me va a dar el tiempo para luchar y atender el teléfono, eh. No lo puedo atender mientras estoy luchando, eh. Lo has conseguido. Creo que voy a continuar con mi historia. Me siento con ganas de hablar, de confesar, tal vez. Eras rico y solitario. Pero por poco tiempo, claro, me entregué al juego. O tal vez el juego se entregó a mí. Si por lo menos se me hubiera dado. Ah, listo. Son esto. Ay, la mucosidad nasal. Bien. Vamos. Estamos entrando en la refinery. No puedo ver la caldera, me escaldaría, vivo. Tengo que enfriar esas brasas, como sea. Listo. Qué bueno tener los batigüantes, Batman. ¿Qué? ¿Por dónde? Ah. Esto pocas veces se hace en el juego. ¡Uy! A la mierda. Me parece a mí o se está yendo todo el carajo acá. No, yo lo hago más rápido. Uy, la cagué. Bueno, después más adelante del juego te enseñan cómo hacer eso rápido que es hecho. Y esto se hace. No, miren cuántos enemigos hay. Mierda, está lleno. Uy, la puta. ¡Ay, ay, ay! Uy, por qué le irán don martillo, ¿no? Mierda. ¡Mierda. Mira. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? ¡Ida por el muñeco de nieve y traérmelo aquí ahora mismo! Me las va a pagar por tu basura, Mr. J. ¡Le necesito aquí a J.E.R.! Bien. Che, ahora sí mucho espectáculo, pero ¿por dónde carajo tengo que ir ahora? ¡Ay! Me agarcaron, ¿eh? No tengo camino. ¿De quién estaba hablando Harley? Parece que le ha declarado la guerra a Freeze. Sí, parecía cabreada. ¿Qué tiene que ver Freeze con el Joker y con todo este lío? Y yo qué sé. Últimamente siempre está agobiada. El Joker debe de estar muy enfermo. Supongo. Siempre pensé que duraría eternamente. ¿Entiendes? A lo mejor tiene que ver con todo ese rollo de la isla de Arkham. Tuviste lo que pasó, ¿no? Solo lo que salió por la tele. Era una especie de monstruo horrible. Era... Era enorme. Creía que iba a ponerse a derribar helicópteros a manotazos. Y luego, cuando volvimos a verle, estaba normal. Ya, normal. Como que alguna vez está normal. Hijo de... Bueno, vale. Se parecía al Joker. Sí. Fue muy raro. No me lo trago. Esto es parte del plan del Joker. Tiene que serlo. Se pondrá bien. Solo está jugando con el murciélago. Ahora esperen que me abrocho la bragueta de la camisa. Y listo. ¡Cagaron! ¡Cagaron! ¡Oh, jale! A lo lejos hablándome. ¡Es hora de jubilarte lo quiero vos! ¡Hijo de puta! ¡Jubilate! ¡Oh! ¡Puto! ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo ese tema! ¡Esa mierda! ¡Ni tu mami! ¡Uy! ¡Un cubo de 42! Es el más largo que hice, creo. En el juego creo que es el más largo que hice. ¿Qué diablos haces aquí? ¡Uh, hola! ¡Se supone que estás muerto! ¡Se supone! ¡Uy! ¡Esa conchido! ¡Uy! ¡Aquí nada! ¡Estamos a salvo! ¡Tú quédate ahí abajo! ¡A ver si... ¡Ardes! ¡Uf! ¡Qué bien marcada la... ¡Alfred! ¡Uf! ¡El Joker está encerrado en el despacho del director de la fundición! ¡Pero es imposible llegar hasta él! ¡Seguro que encontrará una solución, señor! ¡Claro que sí! ¡Unos matones se han llevado a una doctora! ¡Voy a buscarla! ¡Y luego me encargaré del Joker! ¿Cómo te gusta salvar la misena en apuro, eh? ¡Eh! ¡Hija de pu... ¡Ah, no tengo el arma todavía! ¡Bueno, vámonos! ¡Ah, ahora sí me deja... ¡Ahora sí me deja escanear! ¡Hijo de puta! ¡No, no lo puedo abrir! ¿Qué me lo pone acá? ¡No, no lo puedo abrir acá! ¡Listo! ¡Sí, lo añadí al mapa! ¡Bien! ¡Y el de Cadwoman también! ¡Listo! ¡Va a venir a buscarlo después cuando pase de nuevo por acá! ¡Hijo de ti! ¡Viva! Tiene que encontrar otra forma de burlar a los hombres del Joker Pasamos de nuevo al sigilo de corneza. Cagaron. Porque Harley es de yo. Vamos. Ya, subimos de nivel. A ver, coraza de combate. Coraza de combate. De combate. Listo. Uy, esta va a ser una doble eliminación de las que a mi me gustan. I, 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 I. A ver. Si, no me voy a quedar escuchando la charla. Yo le doy nada. A ver a este. Lo puedo matar desde acá como en el... Ah, de que me salgo como si le puedo dar. Jijiji, cagaste. Está aquí. No le dejéis entrar. Y puedo hacer lo mismo que en el Asylum. Tirarlo así a la mierda. Qué hermoso. Dios, atención todo. Vengo a callar, doctora. Cuando vuelva a abrir el pico, le vuelo la cara. ¿Entendido? Jijiji, cagó el otro. De la misma manera. Mierda, ahí está la doctora. A ver qué pasa. Dale, vení a ver qué pasa. I, 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 I. Vení a ver qué pasa. Dale, dale, dale. No puedes fallarle a la pobre de mí. ¿Verdad, chico? Uy, esa jaja. Como me calienta. Doctora está ahí. Este lo voy a cagar de una manera. Listo. ¿Cómo crees que se va a poner bien el pobre Mr. Jota si no conseguís pagar al ronor, idiota? Jijiji. Por favor, sácame de esta cosa. Puede ponerse en pie. Dame un segundo. Pero qué le pasa a esta gente. Esa loca se cree que puedo curar al Joker. ¿Qué le pasa? Tiene algo en la sangre. Una especie de toxina. Y la está matando. Culpa a una cosa que se llama Titán. ¿Titán? Sí. ¿Sabes tú de qué está hablando? No paraba de hablar de su última risa. ¡Ah, ah, ah, doctora! ¿No se supone que esa información es confidencial? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabe lo que estamos diciendo? Sellad bien esa puerta, chicos. No queremos que los bichos escapen. Al menos así no entrarán. Estamos a salvo, ¿no? Espere aquí, doctora. ¿Qué diablos estás haciendo? Tengo que salir de aquí. Alguien tiene que detener al Joker. Bien. Lindo. Quédese aquí. Estará a salvo. ¿Estás seguro? Si oye venir a alguien, escóndase. Volveré. Bien. Una nueva arma. La carga eléctrica remota. Una pistola eléctrica. Buena para hacer esto. ¿Pero qué le pasa a esa mujer? ¿Pero qué le pasa a esa mujer? Podría hacerte una lista, pero no tenemos mucho tiempo. ¿Por qué me culpa a mí? Está tan loca como su novio. Está claro que esa tal Harley ha perdido la cabeza. Sí, sí. Ah, no, me voy a poner mucho. Ay, bueno. El objetivo, no me acuerdo dónde estaba. No. Bien. Esperen que ya me olvidé completamente dónde tenía que ir. Rofeo. ¡No! Listo. Y... a ver. Sí, los bastones. Ay, no me acuerdo dónde tenía que ir. Yo creo que ahí debe de haber algún trofeo por acá dentro. No sé, creo, eh. Queen me ha retrasado. Tengo que volver a por el Joker. Sí, eso. Tenés paciencia, Batman. No, no. No, no hay una mierda. Era puro escondite nomás. Escondite que ni siquiera usé. No. Qué caña. No, que... Ay que cagado. Creo que era exactamente lo mismo romper la pared que entrar por el... Sí, era exactamente lo mismo. Ay que pedazo de piloto. Debería volver al muelle de carga Es la única ruta hasta el Joker Sí, espérate Uy, ya, trofeo Tengo que volver al muelle de carga Ok, listo Volvemos acá Soy un pelotudo Dice que tengo que volver al muelle de carga Puedo quitar acá, no me acuerdo Ah, no, tengo otro lugar Bueno, esto se usa así No Puedo usar con el Klee o con el otro Ah, mirá un trofeo Ya me lo dijiste, hijo de puta Bueno, no me acuerdo por dónde era Porque parece que por acá no era Esto, no sé, habré venido Pedo acá Ah, mirá vos Acá está Encima me lo marca Qué pelotudo Esto está acá, acá no hay nada No fotoculloso Vámonos No, que estoy así No, pero qué mierda Debería volver al muelle de carga Es la única ruta hasta el Joker Bueno, así funciona Y también obviamente para lucha contra el enemigo Lo dejas atontado unos segundos Eso no es un plan Es un suicidio No le tengo miedo La puerta está soldada Y no es más que un payaso disfrutado Vale Pues ponte tú delante ¿Por qué? ¿Te da miedo? ¿Queréis callaros de una vez? Listo Creo que sería el momento perfecto Miren, miren Los deja atontados unos segundos Y es bastante para cagarlos Vení ¡Ay, no, no, no! Miren, miren Se despegó mucho Ah, no lo mato No lo mato como con No, no, no Batman no mata Supuestamente Quiebra unos cuantos huesos Ah, cierto Lo sellaron para que no sepan No me digas No me digas No me digas, Batman El protocolo 10 comenzará en 9 horas ¿Qué hay acá? ¿Qué mierda hay ahí? No Ah, mirá un zorro esto Si disparo la carga eléctrica remota desde aquí Me aplastará ¿Qué eso quería hacer? Para ver qué hay acá Seguramente un trofeo Bueno, como dije Los voy a intentar buscar Pero no No creo que los haga todos Igualmente Pero Como dice en el Arca Masaylon Vieron que los agarré todos Una cosa así Acá irá Uy, hay un trofeo ahí Casi me lo pierdo Casi Ay, no No puedo ir Ay, todavía no La verdad es que el juego no tiene muchas cosas de carga Pero cuando las tiene A veces rompen un poco los huevos Ahora no Que pasan rápidas Pero hay alguna que otra Te rompo, peruco Ah, me acuerdo de esto Otra más Dale Una para acá Y listo No me importa Ay Uh, martillo Uhhh Como odio a este enemigo La puta No, no, no Correte Hay que Quiero matar a todo Y después darle al Al martillo No Uff Cuidado, cuidado Mierda Ni tu madre te reconocerá Que hijo de puta Ay No, no, no Uh, me dio No, mierda Hijo de puta Listo Mierda Que dolor de huevo No, no, no Esperate, esperate Esperate, esperate Esperate Ay, ya entró Hay una cabeza Mierda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mierda ¿Por qué? 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 Apártame de mi camino Déjanos en paz Eso dale Llorala Penetrala Ay, hijo de puta Hija de puta Uy, que de woman Así la gatita tiene tiempo para jugar Ay ¿Y ahora qué? ¿Ayudo al alto, tristón y guapo O me hago con todo el botín que el profesor Strange tiene metido en esa caja fuerte suya? Lo sé, una decisión difícil, ¿verdad? Mmm, ¿qué va a ser? ¿Busco al cocodrilo para que me haga un agujero en la caja fuerte? ¿Le pido al pingüino unos explosivos? No es mi estilo Siempre prefiero un toque femenino en estas situaciones Quédate donde estás, hiedra Voy a por ti Bien Ay, bueno, volvemos a usar a cada woman Tengo que coger mi equipo para mi apartamento Miren esto No puedo enfrentarme a hiedra sin mis cosas Estaría desnuda sin ellas Uy Qué lindo sería Hay una biografía y hiedra venenosa Pero, acá me dan la opción de... De... ¿Cómo es? De ir a ayudar a Batman o no? Me decías que podía ayudarlo No No, no Vamos Como amo a cada woman Miren, así es el método de parkour De cada woman Ay Vamos a pelear un ratito con cada woman Para ver cómo es esto A la mierda Miau Miau Uy, hijo de puta ¿Vieron la mierda que me dijo? Con la gatita, no No Jijí El muro limito Se separa de la buena gente De otra Miren Uh, uh Tengo Tengo varias armas El látigo El látigo nomás Ahora el látigo No, 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 no Uy, qué bien Uy Ah, qué lindo los remates de cada woman Bueno, su vista sería Su vista gatuna Mira, estos son pobres Hola Volan ¿Qué hay acá adentro? No sé, pero está cerrada Creo que nos hemos equivocado de paso No, el jefe se pondrá bien Vájame más de un hijo Eh Miau Miau Uy, no le puedo Miau Uy Le hizo chuparle la No importa Voy a hacer como que no vi eso Voy a hacer como que no vi eso Uy, qué es eso Otro fue de cada woman Otro fue de cada woman Ahora a ver si lo puedo agarrar Ah, sí, creo que esto lo he abolado con Batman Uy, a ver, a ver, a ver Uy, a ver, a ver Uy, a ver Uy, a ver Uy, a ver Miau Qué hermoso que es esto Varios me comentaron Es hermoso, se acabó Es perfecta Vamos a matar a todos Bueno, matar no Supuestamente vencer solamente Ay, muy bien Uy, qué lindo Ay, no Listo Miau ¿Y esto cómo es? No me acuerdo Ah, ya me acuerdo Necesito a Batman ¿Cómo es esto? ¿Por qué hay una...? Ah, hay otro trofeo acá dentro Miau Tampoco sí Ay, bien A ver ahora Una casa No es la mía Ah, está cerrada ¿Y cómo vamos a encontrar Dónde vive? Dos caras dice Que vive por aquí cerca ¿Y qué? ¿Cómo lo sabe? ¿Y cómo quieres que lo sepa yo? Yo no dudo del jefe Y tú tampoco deberías No sé, lo sé Y cómo es que está tan cabreado De repente No sé A lo mejor es porque Capgo Capgo Uy, lindo Mierda Es como me gusta Cuando les hace chupar La capa Saza Baza Saza Visión de ladrón Ah, yo pensé que era Visión gatuna Ahí está el apartamento Da gusto estar en casa Uy, los gatitos No intentéis escapar De estas instalaciones Los agentes de seguridad Del aire Uy, abrojo Un arma antipersona Que se usa para dejar trampa Con enemigos prevenidos Todo el que lo pise Caerá al suelo Y bolas Un arma de proyectil Y que se puede usar Para eliminar a enemigos Bueno, Selena Es hora de buscar a Hiedra Espero que me haya perdonado Claro que sí No es nada rencorosa La verdad es que no me acuerdo Que era lo que le había hecho Catwoman A Hiedra Venenosa No sé Lo habrá dicho en algún cómic No sé La verdad es que no sé No tengo ni idea De lo que le habrá hecho Pero sí, parece que Como que no me da la opción De ir a ayudar a Batman Porque dijo Ah, Batman debería estar ocupado O no sé qué Pero no ayudó un carajo Antes vamos a Estar ahí La cagada es que Con la visión de Catwoman No podés saber Si uno tiene armas o no Listo Vamos a probar las armas Uy, la cagué Bueno, ahí los pisaron Y se cayeron Y las bolas Uf, qué lindo Uf Ah, bueno A ver Catwoman Coraza de combate Listo Sí, vamos a mejorar La defensa de Catwoman También Así que la estamos usando Aunque no la vamos a usar Mucho en el juego Por desgracia Pero bueno La única manera de usarla Es o llegando al final Que podés cambiar Cuando quieras O Eh Avanzando a la toma principal No, esto no creo No, no les puedo dar Porque tienen armas Cuidado, es la gata Tienen armas No, no tienen armas No, no hay una pelea Montada por ahí Vas a morir aquí No vas a salir de aquí Uuuh Esos combos que hace Listo Sigamos con esto La verdad que Con Con Cadwoman Es como que ¿Qué tenemos aquí? Qué raro Plantas fuera de lugar Sí Matones descerebrados E hipnotizados Sí El sutil hedor De las calabazas podridas Sí Creo que He encontrado La entrada A la guarida de hiedra Podría enfrentarme a esto Pero Va a ser para lío Nomás Voy a morir un montón de veces Va Creo que voy a morir un montón de veces Uy Que linda Eliminas Uy Sentirle todo La 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 Uf Que lindo De golpe Y ahí Se vio que alerte A los otros Vamos Bien Vamos Hola Hiedra ¿Estás ahí? No tenías que haber venido aquí Uf Uf No irás a guardarme rencor Por eso toda la vida ¿Verdad? Las has matado a todas Solo eran flores Hiedra Te compraré unas nuevas Conozco un sitio que Mierda 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 Ah Vos tenés experiencia Cada woman Y cuando haya acabado Tu carne será Reemplazada Por una corteza De la sangre ¿Has terminado Pelirroja? Uy Está llenado todo De veneno Y abajo De esporas De No sé De las cosas No dejéis Que me haga daño ¿De verdad Crees que puedes Vencer a la madre Natural Bueno Solo a la madre Natural Sí Hijo de puta Sube rápido ¿Hemos acabado ya Hiedra? Solo quiero hablar Nada más Si sigues respirando No hemos acabado Es constante Eso lo reconozco Me he pasado semanas Perfeccionando Las toxinas Que destruirán Tu patético Hijo de carne Que tienes Semanas Mierda Ay Que hija de No, no le puedo hacer nada Bueno Acá estamos Fiel A comer un Un besito Pancor A ver Que le importa Hola Ay Como carajo Oye Solo necesito Tu ayudas Ay no Nunca más Hace falta Tener caras Serio Ay cagué Ahora volvemos A Batman Ay no recibe Carlin Vuelve aquí Carlin Pero yo quiero saber Quien es cariñito Nadie es quien dice ser querida ¿Por qué fastidiar la diversión? Era todo mentira No te pasa nada Malo Eres muy amable Pero precisamente Tu deberías saber Que me pasan muchas cosas mal Mierda Pon mi sangre por ejemplo Ojalá pudiera Esta cosa me está matando Y a mi que me importa Porque ahora Hay una pizquita de mi Dentro de ti Mierda Que hijo de puta Venga ya No me digas Que no es lo que siempre Has querido Mira Se nos acaba el tiempo Y necesito tu ayuda Casi tenía la cura Estaba a punto Pero entonces Me la quitas Pues moriremos los dos No me importa Ah no Imagínate inhalando Ese último aliento Sabiendo que Todo jota Me está haciendo lo mismo ¿De qué estás hablando? Uy No te lo he dicho Llevo semanas Enviando muestras De mi sangre A las salas de urgencias De todo